Esto es solo un anticipo por el trabajo que va a realizar Trini en la ciudad. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que es esto? Me aseguro que usted va a ser el primer en escoger chamaco. No, por favor, señor, ya no me toques, por favor. Vas a ver, les vamos a pecar más jugo de lo que te imaginas. El señor ese me pegó. Te fue bien porque hay otros más violentos. Ay, dame por mí. No, por favor, señor, ya no me toques, por favor. ¡Despállate! Yo pagué por ti. ¡Y ahora me vas a cumplir! No, pero sí, pero yo... ¡No, no! ¡No, la gente no me toques, señor! Ay, otra gritona. ¿Quién sería? Ay, pues seguro la tal Sandy, me salió tan remilgosa. Hay que apretar las tuercas. ¡Señores, señores! A bailar, a divertirse, no pasó nada. ¿A qué venimos? A divertirnos, álderle, álderle. Oye, entonces dime, cuéntame de estos que van a poner dinero. Es que, ¿sabes qué? Hay que hacerles creer que son de las chavas estas. No. Ay, no te preocupes, déjamelo a mí. Yo conozco el mejor tratamiento para que las chicas parezcan más castas y puras. No te preocupes, mi rey. Vas a ver, les vamos a sacar más jugo de lo que te imaginas. Oye, como toroncones. Ay, qué perco. Levántate, que no me tiras muy contenta. El señor ese me pegó. Me hizo esto. El ingeniero se fue muy molesto porque lo hartaste. Me dijo que andabas de quejica de remilgosa. Mire lo que me hizo. Me pegó. Mire cómo me dejó. Te fue bien porque hay otros más violentos, fíjate. ¿Cómo que otros? Sí, no te hagas de inocente, Sandy. Así van a ser todas las noches. Y tienes que complacer a todos los clientes. Yo me quiero ir a mi pueblo. Yo me quiero regresar con mis papás. Yo ya no quiero estar aquí. No, chiquita, perdóname, pero tienes que pagar todo lo que he gastado en ti. Tu vestido, mira, está roto. Toda la comida, tu viaje, todo, todo lo tengo que pagar. Por favor, señora, déjeme ir. Le juro que le pago hasta el último centavo, pero yo ya no quiero estar aquí. Yo no quiero trabajar de esto. Usted y su marido me dijeron que yo iba a... ¡Ya no llores, ya! ¡Te quedas hasta que me pagues el último centavo! La verdad es única la oportunidad que le estamos ofreciendo a Trini. Es muy buena. Pues no sé, la Trini está muy chamaca todavía. Yo sola no les puedo decir si sí o si no. Y mi viejo llega muy tarde de la milpa. Claro, claro, señora, la entendemos. Mire, ¿por qué no lo platica con su esposo? Nuestra agencia es muy respetable. Dígaselo a él. Pues, eso es lo que ustedes dicen. Y no es que no les crea, pero... Mire, señora, le voy a dar este folleto. Aquí viene toda la información que usted y su esposo puedan necesitar con respecto a nuestra agencia. Direcciones, teléfonos, todo. Bueno, quédeselo, quédeselo, es para usted. De hecho, ya les repartimos a las mamás de las otras muchachas que se van a ir con nosotros a México. Eso no me lo habías dicho, Trinidad. Sí, mamá. A Josefina Rosa y Domitila ya le dieron permiso a sus papás para que se las lleven a trabajar a México. Por eso me animé a decirles que vinieran a hablar con usted. Pues, si mi comadre Francisca ya le dio permiso a la Rosa... Y usted también, ya déselo, doña Martina. Mire, no es por hacerla sentir mal, pero Trini ya nos contó que están pasando por una situación muy difícil. Y hasta su marido se quiere ir a Estados Unidos a trabajar. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento? Pues sí, pero... Ándele, ma. Convenza a mi papá para que me deje ir a México a trabajar. A ver, ¿para qué quiere que me quede? Aquí no puedo terminar de estudiar la secundaria. Además, los señores me dijeron que allá me pueden ayudar a que termine de estudiar. Ándele. De veras le conviene. Piénselo bien. De veras le conviene. Señora, si gusta, platíquelo con su esposo con calma y mañana venimos para ver qué decidieron. ¿Qué le parece? Nosotros nos vamos. Tómese de su tiempo, por favor. Sí. Mi permiso. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues, ¿cómo ves? Pues no, la verdad se pusieron más difíciles que los otros papás de las otras chamacas. Qué bárbaros. Me van a caer, vas a ver, me van a caer. Mira nomás la misión en la que viven. ¿Tú crees que no van a aceptar unos cuantos centavos y se les van a quitar las dudas? Y luego nos van a entregar a la chamaca bien. No seas idiota, Roberto. No. A estos hay que darles mucha lana para que la deuda sea muy grande y amarrar a la chamaca. Cinco mil pesos, don Jacinto. Y estoy seguro que le van a ser de muchísima utilidad. Mire, nos acabamos de enterar que a muchas personas del pueblo se les celó la milpa. Supongo que a usted también. Tómelo. Mire, esto es solo un anticipo por el trabajo que va a realizar Trini en la ciudad. Ándele, papá. Acéptelo. Ya oyó que es para mi trabajo. Así no se va a tener que ir para el otro lado. Dígale que sí. ¿Estás segura de que quieres irte a trabajar, mija? Sí. Para que usted no llore cuando no hay ni para comer. O cuando mis hermanitos se enferman y no hay para las medicinas. Sí me quiero ir por eso. No, mija. Lo estoy seguro. Lléveme a mí, señora. Yo no puedo dejar que mi niña se vaya. Yo puedo trabajar el doble, el triple que ella. Lo que ustedes me digan. Pero yo no puedo dejarla sola. Señora, de verdad nos encantaría poder hacer eso, pero desafortunadamente todos nuestros clientes nos solicitan muchachas jóvenes para que aprendan a hacer el trabajo como a ellos les gusta. Sí, mamá, sí. Mamá, no se ponga así. Voy a trabajar muy duro, se lo prometo. Les voy a mandar todo el dinero que gane. No se ponga así, mamá. No me voy a ir mucho tiempo. Voy a estar bien, de veras. Me voy a cuidar mucho. Por favor, déjame ir, papá. Por favor. Por fin llegamos. Ya me está hartando tanto pueblo. Páselo. 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 Páselo, está en tu casa. Páselo. 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 Pero rápido, rapidito. ¿Esta es su agencia? No, esto no, chiquita. Esta es mi casa. Y aquí se van a quedar mientras las colocamos. ¿Y eso va a tardar mucho? Tranquila, tranquila. Mira, niña, si vamos a hacer bien las cosas, las tenemos que hacer con calma, con paciencia. Por lo pronto, me gustaría que las instalaran en sus cuartos y que se sintieran como en su casa. ¡Fanny! ¡Córrele! ¿Dónde andas, eh? ¡Ay, córrele! ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio? Espérate, luego le preguntas, luego le preguntas. Llévate a estas niñitas a bañarse, por favor. Están bien mugrositas, míralas. Andes, chiquitas. ¡Lloro ya! ¡Vamos! ¿Cómo se te ocurre preguntarles en el primer día a Fanny lo del negocio? Las vas a espantar. Bueno, es que estuvimos fuera mucho tiempo y necesito saber cómo están las cosas. No me vayan a salir con una sorpresita. Sí, pero va a haber tiempo, ¿eh? Va a haber tiempo. Ay, ya no puedo más. ¿No le dijiste a Trini que tuviera paciencia? Predica con el ejemplo. Está bien, está bien, está bien. Tú sabes cómo trabajar estas chamaquitas. Toc, toc, toc. ¿Qué te parece tu cuarto, Trini? Pues, está bonito, gracias. Ay, qué bueno que te guste, mi amor. Y espero que agradezcas lo que estamos haciendo por ti y tu familia, ¿eh? Sí, cómo no lo voy a agradecer. Ustedes se han portado muy bien conmigo. Ay, pues espero que tú también te portes muy bien, ¿eh? Porque mira, todos nuestros clientes son muy triquis-miquis, así como que les gusta que ustedes, las chicas, los atiendan bien, sean educaditas. A usted no se preocupe. Va a ver que yo le voy a echar muchas ganas. Qué bueno, mi amor. Mira nada más, hasta pelos. Bueno, qué bueno que te guste y que lo aprecies, pero lo único que te pedimos es que no salgas de este cuarto, a menos que el señor o yo te hablemos. No salgas. Sí, sí. ¿Neh? Sí. Oye, ya ves, ¿para qué te preocupas tanto, hombre? Mira cómo está, está lleno, cascada, señor. Oye, espérate, espérate, se va a poner esto mucho mejor ahora que ven el ganador nuevo que trae. Ay, qué bárbaro eres. ¿Por qué no se te quitan lo vulgar a ti? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Órale. ¿Qué? ¡Métete! Vamos, adentro, métete. Te dije que no te salías del cuarto. Métete. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto? Pues es que la música, la música. Ni nada, te dije que no te puedo tratar bien. ¡Vámonos! Escúchame, en esta casa tenemos muchas fiestas, reuniones sociales donde vienen nuestras amistades, las cuales van a ser clientes en potencia para que ustedes trabajen, ¿me entiendes? No, no, mira la cara. A ver, arriba, arriba, quítatelo, mensa. Tenemos unas reuniones sociales para su trabajo. Ojo, mientras tanto, ustedes nos salen, a menos que algún día te invitemos y vayas allá y convivas con nosotros, ¿entendido? Y si no, te quedas en este cuarto, ¿eh? Sí. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora Berta. Sí, señora Berta. ¿Ok? Mira nada más. Descubre el mundo de la física y la química. ¡Qué bien! Vas a aprender los átomos de boro, ¿no? Lo bueno es que vas a tener tiempo ahorita para instruirte. Es que me estoy preparando para cuando entre a la secundaria. ¿Se acuerda que usted me dijo que me iba a llevar? Ay, sí, vas a ver, vas a llegar a ser algo, chiquita. Pero mientras, cuidado y salgas del cuarto recógelo. Mire, le aseguro que usted va a ser el primero en escoger chamaca, ¿no? Usted es muy importante para nosotros. Oye, y son nuevecitas, ¿verdad? Ya sabes, ¿no? Claro, claro. Nueve citas, ¿eh? Bueno. Pero, ¿por qué no se queda un rato? Diviértase. Vamos, que no decaiga ese ánimo, ¿eh? ¡Pani! Ven, ven, Pani. Mira, nos lleva al ingeniero con una de las muchachas que trajimos de Guerrero. ¿El ingeniero? Sí, claro que sí, enseguida. Permítame un segundo. Pita. A ver. Pasa por el ingeniero, por favor. Por aquí, ingeniero. Pase, Lerita. Pase. Pase. Muchos. Aquí es otra cosa. ¿Por qué? Bueno, aquí en la ciudad, pues, se necesita así y ponerse así muy mono para tener buena presentación y conseguir trabajo. Presentación, ¿para qué quiero esa presentación? Si voy a trabajar en una casa haciendo qué hacer. No, mi amor, no entiendes. Pero, ¿en qué momento no entiendes? Lo que pasa es que, mira, nuestros clientes son gente de caché, así elegante, y quieren que sus empleadas estén a la altura de ellos. Ay, aparte, ¿para qué tanto peros? Si de plano, tus amigas allá se andan poniendo lentejuelas y plumas. Están felices, ya están guardando sus cosas. Bueno, mira, pruébate este y me lo enseñas. Ay, a ver, agárralo ahí. Sí, va rapidísimo. Yo me llevo este, que es del licre, se me queda. Bueno, adiós. Apúrate. Sí. ¿Qué pasó? ¿Les quedó la ropa? Sí, parece que sí, son como borreguitas. Ay, pero la que me da una lata es la tal Trini, hay que echarle mucha hoja a esa, ¿eh? Bueno. Oye, y también tenemos que apurarnos en prepararlas. Tengo varios clientes que están muy interesados en estas muchachitas. Qué bueno, eso me gusta. Mira, con Rosa, Josefina y Domitila, no hay problema, sí. No manches. Oye, con esos nombres no van a hacer nada, hay que cambiárselo. Ay, Domitila. Ya había pensado cambiárselo, sí. Sí, sí, sí. Mira. A ver, ven. ¿Qué tal, eh? Qué buen ojo tengo, ¿no? A ver, bájate, ven. Yo pensé que ya se había ido. Lo que pasa es que me da pena que me había así vestida. Ay, preciosa. A ver, ven. Pero, no me digas, ¿por qué te va a dar pena? Estás linda, mira. Vuelta. A ver, ya, 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 Roberto. Bueno, mira, chiquita, si te queda toda la ropa así que te compré, ya estamos del otro lado. ¿Cómo que del otro lado? Así, del otro lado. Yo me entiendo, ¿ok? Estábamos pensando, Roberto y yo, en cambiarte el nombre. ¿Pero por qué? Si yo ya tengo uno. Pues, sí, sí, ya lo sé. Pero, mira, Trinidad es así un nombre como, pues, como rarito. Y los clientes les gusta algo como más elegante. Algo así como... ¿Qué será? ¿Qué será? Sandy. Sandy. Ay, señora, usted me va a perdonar, pero esto a mí ya no me está gustando. ¿Gustando? ¿Qué? ¿Qué no te está gustando? Todo el dinero que le dimos a tus papás. Te estamos tratando como una hija, ¿eh? Hasta puedes estudiar aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Ya, ya, no, no se enoje, señora, no se enoje. ¿Cómo que no me voy a enojar? Pues, es que yo todavía no entiendo unas cosas. Ay, no vas a entender si vienes de un mugre pueblo. Ya compré la semilla y algo de abono y todavía me quedaron unos centavos. Voy a tener que apurarme con el barbecho para que no me agarre el tiempo de aguas. Ajá. También me palabré con el Fulgencio para que me eche la mano. Si no nos vuelve acá la helada, vas a ver que de aquí nos vamos para arriba. ¿Y a ti qué te pasa, Martina? ¿Me estás oyendo o no? Mejor no te hubieras gastado ese dinero, Jacinto. ¿Por qué no? Ya sabes que es por el trabajo de mi hija. O sí, pero yo mejor quiero que regrese. Ando rete afligida por ella. Casi ni duermo. Quedó de mandarnos pronto una carta y nada. No creas. A mí también me puede harto que mi hija ande tan lejos y sola. ¿Para qué me afligo como tú? Con eso no remedio nada. Dame un cafecito. ¿Y nos vamos a quedar así, Jacinto? No te achicopales, vieja. Vas a ver que no tarda mucho para que tengamos una razón de ella. Mira. yo sé que ahora sí nos va a ir bien con la cosecha. Ya me puse a echar números y yo creo que sí voy a poder pagarle a estos señores los centavos que nos dieron y entonces mandamos a Trini. tú nomás no te me agüites. Ay, Dios mío, Santísimo. Sí, pero parezco payaso. Ay, si de plano no se te quitan lo mensa del pueblo. Pero es preciosa, Sandy. Pero preciosa. Bueno, ¿qué siempre me va a llamar así? Ese nombre no me gusta, señora. Lo siento. Aquí te vas a llamar Sandy y a nuestros clientes también te van a decir Sandy, Sandy y ya. Oiga, señora. Usted me dijo que me iba a mandar una casa que yo limpiara. Pero esto de estar en una fiesta antes de empezar a trabajar a mí se me hace muy raro. Mira, Trini, Sandy, como te llames, así se maneja mi empresa. Tú y todas las escuinclas van a ir a la fiesta para ver si están a la altura de nuestros clientes. Y basta de tanta pregunta tonta. Arréglate rápido. Peínate esos pelos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, buenas noches. Vamos, chiquitas. Lo prometido es Débora. Hola. Chucho, pon música. Hola. ¿Qué tal, eh? Ingeniero, usted ya eligió, eh. Bueno, niñas, atiendan a los señores y no me hagan quedar mal. Que se lleven una buena impresión de ustedes. A ver, sonrían. Ingeniero, nada más le voy a pedir un favorcito. Téngale un poco de paciencia. Es que como es su primera vez. A ver, niñas, bailen con los señores ustedes dos. Acuérdense lo que ya hablé con ustedes. Vamos, ándale. Bien lindas. A ver, quita. Ay, no, pero si de plano, mensas, mensas. Una las ayuda y mira. Déjala, pues es su primera noche. Oye, ¿qué entonces te dieron lo que quedamos de adelantado? El adelanto. Uy, pues claro que sí. Además, estos clientes ni chistaron por el precio, eh. Como sabe que van a estrenar. Estrenar, mire, lo dicho, ¿por qué siempre tienes que ser tan vulgar? Estrenar. Bueno, pues así se dice, ¿no? Es lo que van a hacer, estrenar. Y si además, pues aparecen otros clientes que quieran hacer lo mismo, pues tú sabes qué tratamiento darle a las chamacas. Pues lo dirás de chía. A ver, dame la lana para guardarla. Ay, ay, ay. Oye, ¿no crees que sería bueno mandarles un poco de dinero a las familias? Digo, porque no se empiecen a inquietar. No, ¿cómo crees? Primero que hay que recuperar todo lo que hemos gastado y luego ya que se gane lo que necesiten. No, yo no, yo digo que no. Yo no te entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues cuando andábamos en el pueblucho este, tú fuiste la que dijiste que había que darle un poco más de dinero a la familia de la Trini, de la Sandy, como se llame. ¿Y ahora no quieres mandarle unos centavos? Mira, tu roncito, tu roncito, en este negocio hay que saber cuándo soltar la rienda y cuándo jalarla. Ya me estás aprendiendo, chiquita, chiquita. Quiero que bebas conmigo. Es que yo no tomo. A mí no me vas a desearar. Tómate un traguito. Ándale, tómatelo, tómalo. Esto está re fuerte. Tu patrón te dijo que me tienes que tener contento, ¿no? Le tienes que obedecer. Además, quiero que estés entonada antes de que nos vayamos al cuarto. A ver, niñas, tengan estas copitas que brinden con nuestros clientes. No se me queden viendo que esperar. Porque nuestros clientes queden satisfechos esta noche. Hasta el fondo, arriba, abajo, al centro y para adentro. Espérame. Oiga, señora. ¿Qué quieres? Es que el señor dice que quiere que vayamos a mi cuarto. Pero por supuesto, mi chiquita. Nuestros clientes tienen que hablar en privado con ustedes antes de saber si las contratan o no. Por favor, no esperes que te diga cada cosa que debes hacer, ¿eh? Ándale. Hazle caso al señor en todo lo que te diga, ¿eh? Ándale, mi amor. Me mareé. Ya ve, le dije que no tomo. Vente. Vente, vente. Te voy a explicar. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo que deje? Ya no quiero estar aquí. Me quiero regresar a mi pueblo. Ay, chamaca. Pues vete haciendo la idea de que aquí no vas a poder salir. ¿Pero por qué? No, yo no quise decir, Mara. Es que yo ya no quiero estar aquí. El señor ese me... me hizo esto. Mira, me quiero regresar con mis papás. Mira, lo mejor que puedes hacer es quedarte callada. Hacer todo lo que ellos te pidan. Es más, cuando te digan que no te asomes a la puerta, no te asomes. ¿Pero por qué? Yo me quiero ir. Yo me quiero regresar con mis papás. Ya te dije. La señora esa vino y me gritó. Yo cuando... cuando llegué aquí estaba igual que tú. Pero ya no pude asafarme de esta vida. ¿Sabes por qué? El día que lo intenté, ¿sabes qué me pasó? Esto me lo hizo el negro el día que intenté escaparme. Porque... porque quería irme con mi hijo. Tiene ocho años. Él vive ahorita con mi mamá, con mi papá, ahí en el pueblo. Y yo estoy aquí. Yo me quiero ir a mi casa. cuando te vas y todas las cosas que dices, todo lo que quieres. Me acuerdo tanto cuando yo llegué aquí, pero... eso ya no se va a poder. No hagas más difícil esto. Te vas a quedar aquí y nada más. Aquí ya no vas a poder salir. ¡Fanny! Sí, señora, ya vamos. Yo no te dije nada de esto, ¿entendiste? Nada. ¡Fanny! Sí, ya vamos. ¿Qué pasa? 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 Martina. ¿Qué pasó, viejo? ¿Pudiste hablar con mi niña? ¿Qué te dijo? ¿Cómo está? ¿Y por qué esa cara? No me digas que otra vez no abrieron la caseta de San Pedro. No, viejo, no es eso. Hablé al teléfono de México que nos dejaron esos señores tres veces. Y las tres veces me dijeron que ahí no conocían a ninguna señora Berta ni a ningún señor Roberto. A lo mejor no te marcaron bien en la caseta. A lo mejor... No, hombre, no. No te digo que hablé tres veces. La última vez se portaron rete groseros conmigo. por eso sentía que algo se me apachurraba aquí en el pecho. No te lo había querido decir, pero tampoco se sabe nada de las otras chamacas. ¿Qué podemos hacer, vieja? Dame de lo que te adelantaron por la cosecha. Me voy a ir a la capital por mi hija. Treinta y cuatro mil quinientos. Bueno, por lo menos ha valido la pena tanto coraje que me ha hecho pasar esta mugrosa de la Sandy. Te lo dije. Esa chamaca es una mina de oro. Ay, sí. Oye, la que sí se está comportándose rara es esta rosa. Hay que tener como mucho cuidado. Hay que estarla vigilando. Sí, sí, ya me había dado cuenta. No te preocupes, yo me encargo de ella. Bueno. Y mira, la Sandy se veía tan respondona. Ay, sí. No tienes idea cómo me ha costado trabajo, pero ella está, mira, mansita como corderita. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le pones? Eh, mira, nada más no tiene que decir nada, nada más de verle la cara. Satisfacción garantizada, ¿eh? Pásale, pásale, tómese unas copitas. Gracias. Quiero que atiendas a los clientes que acaban de llegar ahorita. Disculpe, señor, disculpe. Mire, la calle de Cuauhtémoc 206 San Pedro está acá. No, 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 creo que está de aquel lado, está de aquel lado, por el parque, por el parque a un lado. ¿Hasta allá? ¿Cuántas cuadras? Tres cuadras, tres cuadras más. La calle de Cuauhtémoc 206 San Pedro. Está allá todavía. Está bien lejos. ¿Muchas cuadras, señor? Sí, está bastante lejos. Ah, ¿para allá, entonces? Para allá, todo derecho. Gracias. Dígame. ¿La señora Berta Granados y el señor Roberto? No, aquí no es, señora. Señorita, pero mire, es que esta es la dirección, este es el número. Sí, señora, pero ya le dije que aquí no es. Pero aquí me dijeron que era la señora Berta. Pero aquí no es, señora. Señorita. Ya no moleste. Señorita. Señora, ya le dije, si sigue tocando voy a hablarle a la policía. Señorita, pero es que esa es la dirección que me dijeron. Señor. ¿Cómo que no está? Así. Sí, no está, se fue. Se fue. Sí, ya la busqué por toda la casa y no aparece. No puedo coerlo. Eres un imbécil, un imbécil. Fanny, Fanny, ven acá. Fanny, ¿dónde diablos estás? Sí, pero aquí estoy. Te vas ahorita mismo con el negro a buscar a la desgraciada de Rosa y no regresan si no la traen. ¿Eh? Ahorita mismo. Espérate, espérate. No, no, con el negro no. Ese hombre es un salvaje, un animal. No quiero estar en el pellejo de pobre Rosa cuando la encuentro. Ay, ¿de cuándo acá eres jotito, ¿eh? ¿Tú crees que no la mando para que le dé lo que se merece? Ándale, lárgate. ¿Qué hacen aquí? Se tienen que arreglar porque ya vienen los clientes. Vámonos para adentro. ¡Idiota! Un Z2 aquí en el parque. ¿Me copian? Señora. Señora. Señora, levántese de aquí. Aquí no se puede dormir dentro de la fuente. Ándale. Circula, si no la voy a tener que remitir. Vámonos. Ay, señor, es que... Ay, usted me puede ayudar. Es que, fíjese, ayer llegué a México y, bueno, no la encuentro, me la robaron, señor, porque llegué a la dirección y la dirección estaba... No la entiendo nada. No era. Pero mi niña me la robaron, señor. Me la robaron, señor, me la robaron. Me está hablando, señor, Es que llegué ayer a México, llegué ayer a México y... Venga conmigo, señor, no la encontré. A ver, explíqueme. La dirección que me dieron no era, no era, señor, no era. Pero mi hija, mi hija, la tengo que buscar, señor, por favor. A ver, siéntese aquí, siéntese, no la entiendo, señor. Señor, es que... Cálmese, 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 cálmese. Tranquila, mujer, rompiendo vasos no vas a solucionar nada. Quien tiene que arreglar esto eres tú. Yo no entiendo cómo se te pudo ir así tan fácilmente. Pues sí, se fue, se fue, ni modo. Además, el negro y Fanny se la pasaron buscándola toda la noche y ya ves, no apareció. Pues rézale al santo que más confianza le tengas para que no aparezca o que la atropelle un camión. No, no exageres, mujer, tampoco. Digo, es una chamaca pueblerina que va a conocer de esta ciudad. A ver, además, yo creo que se fue tan borracha que ni se ha de acordar de su nombre. Pues ojalá, porque a mí, a mí, nadie me ve la cara de imbécil, ¿eh? Quiero otro trago. Y en la dirección que nos dejaron me dijeron que no conocen a esos señores. Ya son más de tres meses que se la llevaron. Estoy segura que me la robaron, señorita. Bueno, señora, pero es la única información que tiene el teléfono y la dirección que le dieron. Pues los nombres de esos señores que les dije y unos papeles que nos dejaron. A ver, enséñenme. Por aquí los traigo. Agencia Serviclin. Mira, pareja, es la misma papelería de las muchachitas de Guerrero. Esas se desaparecieron hace varios meses. Mire, señora, nosotros estamos en busca de estos sujetos. Yo lo que le voy a pedir es que usted haga una denuncia en contra de ellos. ¿Para que los metan a la cárcel? Por supuesto, si eso es lo que queremos. Pues si así me van a regresar a mi hija, yo pongo esa denuncia que dice, o lo que sea, pero quiero a mi niña, señorita. Yo tengo que regresar a mi pueblo con mi niña. Señora, el policía que la trajo dice que usted pasó la noche en un parque. Es que ahí me agarró la noche y como no tengo dónde quedarme... Mire, señora, no se preocupe. Nosotros vamos a tratar de conseguirle un alojamiento, pero le voy a pedir un favor. Usted tiene que ver unas fotos para que nos diga si usted puede reconocer a la tal Berta y al tal Roberto. Sí, sí, claro. Sí, sí, señorita, lo que usted diga. Enséñeme las fotos. Dígame que qué hacemos. ¿Qué es esta? Traía el pelo de otra manera, pero estoy segura que es esta, señorita. Sí, está completamente segura. Dígame si esta persona que le voy a enseñar es la pareja de esa mujer. ¿Es este? Sí. También está algo cambiado, pero sí es él. Ya ves, al fin confirmamos que esta parejita se volvió a juntar. Pero seguro que no los conoces. No, no los he visto. ¿De verdad? No. Ok, gracias. Me lleva. Yo no sé cómo le hacen estos infelices para esconderse también, pero si no los agarramos rápido van a seguir haciendo sus marranadas. A ver, permítame. Sí, Carla Uribe, sus órdenes. ¿Cómo? Sí, vamos para allá. Vámonos a la delgación porque hay buenas noticias. Señora, me dicen que la encontraron deambulando en una estación de autobuses, pero que decía cosas que no iban ni al caso. Pero es mi trini, es ella. Dígamelo, por lo que más quiera, señorita Carla. Mire, señora, usted no me facilitó ningunas fotografías de ella, pero con las características que usted me dio, yo la verdad no quisiera que se hiciera falsas esperanzas. Quiero verla, por favor, quiero verla, por favor. Tranquilícese. Vamos a llamarla. Hágala pasar, por favor. Gracias. Gracias. No es mi trini, pero es Rosa. Tú tienes que saber dónde está mi trini, tienes que saberlo. ¿Qué te pasó, chiquita, qué tienes? ¿Qué les hicieron, por favor? ¿Qué les hicieron? Dime dónde está mi trini, tú debes saber dónde está mi trini, por favor, chiquita, dime, dime dónde está. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, Rosa, Rosa? ¿Qué te hicieron? Qué bueno. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ya ves, Berta, te dije que no iba a pasar absolutamente nada por el hecho de que se haya ido Rosa. No, no estoy muy segura de eso. Ojalá tenga razón. Claro. No estoy tranquila. Ya deberías de saber que en esta ciudad puedes trabajar sin que nadie te puede. Policía judicial, todos quietecitos y no quieren salir lastimados. Y usted, quíteme esa música. Un momento, señorita oficial o señor oficial. Suelte a mi empleado y lárguese de mi casa. Traigo una orden de aprehensión en su contra, Berta Granados. ¿O quiere que la llame Elizabeth Domínguez? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que no se escape! No te muevas. A ver, todos tranquilitos. Las señoritas pasan de este lado y los caballeros pegados a la pared. Mira, mira, ¿sabes qué? Yo tengo más influencias. Que me largas de mi casa es... Tú no me faltes al respeto. Tú no me grites. Hazme el favor de acompañarme. ¡No me toques! Acompáñenme. Me voy a sacar de tu puesto. A mí no me faltes al respeto. ¡Minelle! ¡Córrele, niña! ¡Córrele, niña! ¡Cálas! 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 Tuvimos mucha suerte en recuperar a mi Trini, pero se nos pudo haber perdido para siempre. Y todo porque fuimos muy tontos, por confiar en gente que ni conocíamos, por creer en sus promesas. Pero lo hicimos por la necesidad, por nuestra ignorancia, por las ganas de Trini de ayudarnos y porque nosotros siempre hubo buena fe. Yo nunca quise que se fuera, pero me dio miedo hablar, decir no a esa gente que se veía tan decente, decente. Pero eso no me vuelve a pasar nunca. Ya nunca me voy a quedar callada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!